Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para LACNIC, soy staff y estoy en el área de investigación y desarrollo. Muy contentos de tenerlos a todos en un nuevo LACNIC Podcast. El tema que vamos a tratar el día de hoy, en lo personal pienso que es un tema fascinante, muy bueno, vamos a tratar nada más y nada menos que de RTVH, ¿ok? Eso es un... bueno, aquí tengo los expertos, me encuentro con el señor Tomás Lynch, con Ariel Weger, Nicolás Antonello, para que me ayuden a responder estas siglas, vamos a llamarlas extrañas. Voy a comenzar contigo, Nico, que te encuentras a mi derecha. Bueno, explícame qué es eso de RTVH en el marco de BGP. RTVH, por su sigla en inglés, Remote Triggered Black Hole, o algo así como una traducción un poco bestial en español, sería como agujero negro disparado en forma remota, digamos. Es como un... es una técnica, digamos, que se utiliza para evitar que cierto tráfico dirigido a una dirección IP o a un bloque de direcciones IP alcance una determinada red, bloqueándolo, no en la red, digamos, a la que el tráfico está dirigida, sino en alguna red anterior en el camino, digamos, establecido en internet hacia esa red de destino. En resumen, es una técnica que utilizando el protocolo BGP, uno le dice a un proveedor de transporte, a un carrier, por ejemplo, mira, no quiero que este tráfico me llegue, entonces quiero que lo bloquees vos, no quiero que me llegue a mi red, por lo cual no lo puedo bloquear yo, porque si lo bloqueo yo ya llevo a mi red, quiero bloquearlo antes que llegue a mi red, entonces le digo a mi proveedor de tránsito, digamos, cuáles son los bloques de direcciones objetivo de ese tráfico, y el proveedor de tránsito lo bloquea en la red de él, entonces el tráfico básicamente es descartado en la red de proveedor de tránsito y no llega a la red de quien tiene delegados esos prefijos. Vale, gracias Nico. Ahora voy a ir con Ariel, que es el siguiente en la ronda. Nico Antonello explicó de una manera muy elegante el comportamiento de RTVH, pero se me ocurre a mí en este momento que eso es algo que yo he escuchado mucho de Vindo, que te dicen que vendo esta caja y te vamos a mitigar el ataque de delegación de servicio. Mi consulta es, ¿es verdad entonces es cierto que tienes esta experiencia que RTVH es eficaz a la hora de mitigar estos ataques? En realidad sí, pero no termina siendo lo mismo. Hay una particularidad que por ahí me gustaría ir un poquito más a fondo de lo que explicó Nicolás. Cuando nosotros hablamos de lo que es el manejo de las políticas de ruteo, de las publicaciones de VGP, nosotros, si bien utilizamos una política de ruteo entrante y una saliente, lo que nosotros podemos manejar totalmente es lo que nosotros mandamos hacia el mundo, o sea, nuestro tráfico de, lo que llamamos generalmente tráfico de subida. O sea, por donde nosotros enviamos tráfico está totalmente, es posible manipularlo en el ciento por ciento. Mientras que, no siempre podemos manipular por donde nos llega el tráfico. Porque, de nuevo, eso es lo que puede manipular al ciento por ciento el que nos está enviando tráfico, que sería nuestra descarga. Entonces, el RTBH utiliza algunas herramientas en donde, de alguna forma, el que está del otro lado, o sea, nuestro proveedor, nos permite que nosotros les hagamos algunos anuncios particulares para que ellos tomen algunas acciones en base a algo que nosotros queremos de forma automática y, justamente, como decía Nico, que está disparada según algo que nosotros queremos de nuestro lado sin que lo traba nada. O sea, básicamente, yo no tengo que llamar por teléfono a nadie del otro lado para pedirle que me filtre el tráfico. Yo, sencillamente, hago alguna publicación mandando ciertos mensajes al otro lado y al otro lado ya entiende que le estoy pidiendo que ese tráfico se filtre. Mientras que, generalmente, el que te vende una caja hace determinadas, o utiliza determinados métodos en donde mira el tráfico, todo hace, bueno, cosas que por ahí exceden lo que es RTBH, y hacen pasar el tráfico por determinados servicios, o determinados hardware, o determinados sitios de lo que llamamos, generalmente, la nube, y ese tráfico se termina limpiando para después llegar a tu red sin el componente de ataque. Mientras que RTBH es, sencillamente, pedirle unilateralmente al proveedor, sin necesidad que el proveedor intervenga, de que un determinado tráfico hacia una IP que es tuya se filtre, listo, y no pase por tus enlaces, y no te los ocupe innecesariamente, pero las direcciones IP que vos pedís que se filtren se quedan sin servicios, porque justamente lo que estás haciendo es, como decía Nico, mandar ese tráfico a un agujero negro, en donde el tráfico se pierde. Adelante, me voy a agregar algo ahí a lo que decía Ariel, que es importante subrayar eso. Cuando vos hablaste de mitigación, en general, también, cuando uno habla de mitigar, lo que uno trata de hacer es mantener vivo el servicio, digamos, quiero mitigar el ataque y mantener vivo el servicio, digamos, en general, por lo menos cuando lo inicia quien tiene el servicio. Imagínate que está accediendo, que hay un servidor web, una página web, que está hosteada atrás de una dirección IP de un servicio, no sé, un servicio de noticias, ¿no? Y ese servicio de noticias es el objeto de un ataque distribuido de negación del servicio con un montón de tráfico que vos no podés manejar en tu red, entonces vas a utilizar, como explicó Ariel, la técnica de agujero negro remoto, digamos, para mitigarlo, ¿no? Lo que sucede si usás el agujero negro remoto es exactamente lo que dijo Ariel. Mitigás el ataque, pero también haces inaccesible al sitio. En ese ejemplo. Si vos quisieras mitigar el ataque y mantener el sitio accesible, el agujero negro remoto no es una solución válida para eso. Digamos, tendrías que usar, como dijo Ariel, usar algo como un clean pipe o algo, o algún otro tipo de servicio. Sí, pero por ahí habría que hablar de la diferencia, ¿no? Entre mitigar y parar todo el servicio. Lo que te sirve el agujero negro es cuando tenés un ataque muy grande dirigido a un número de IP, hablando de cuán grande es el ataque, depende de tus enlaces hacia los tránsitos. Si tenés enlace de 10 gigas y es un ataque de 10 gigas, es un ataque grande. Si tenés de 100, de 400, 400 va a ser un ataque grande. Por eso parás, o sea, el agujero negro para absolutamente todo el tráfico. Exacto. Y mitigar es decir, bueno, en este puerto, desde la IP de destino, desde la IP de origen, voy a filtrar este tráfico. Va a ser limpiando. Va a ser limpiando. Hay un estándar que es FlowSpec para eso, que justamente le puedes decir si es TCP, si es UDP. Black Hole es más violento, si quisiéramos decir, porque lo que hace es completamente parar el tráfico. Y es más una medida de defensa para la red que para el servicio. Es una medida de defensa de tanto tráfico que te está matando la red. Entonces vos decís, sacrifico el servicio, me quedo sin red. No, sacrifico el servicio y mantengo el resto de las funcionalidades de la red activas, digamos. Sí, el RTBH generalmente se utiliza cuando vos tenés una situación en donde te están atacando, por ejemplo, un servidor particular y ese ataque es tan grande en volumen que te hace congestionar todos los enlaces. Entonces vos decís, prefiero sacrificar el servicio de un solo servidor y que todo ese volumen de tráfico se pierda y que el resto de la red funcione. Ahí es donde realmente uno directamente dice, bueno, ahí es donde entra la necesidad de usar RTBH. Bueno, quería comentar, había mencionado que tenía tres expertos, pero tenemos la fortuna de que acaba de llegar un cuarto experto a la sala. Demos una bienvenida con otros aplausos a Carlos Martínez. Voy ahora con Tomás, que está un poco callado en la esquina. Entonces, quiero preguntarte un poquito sobre la historia de RTBH, si sabes en qué documentos quizás hay ETF, si quizás hubo algún experimento en los 90, en los 2000. Y si nos puedes hablar un poquito sobre la historia de RTBH y documentos en el que se encuentra definido. Sí, creo que nace con, cuando empieza la internet comercial, básicamente. En los mediados de los 90, ya se veía que había ataques, no solo de cantidad de tráfico, sino de cantidad de paquetes hacia determinados servidores, determinados números de IP. Desde que me acuerdo, por lo menos, los proveedores grandes siempre tuvieron un sistema donde uno le podía enviar las rutas que quería uno enviar al Black Hole y trabajar con ellos. Pero recién, es como que siempre estaba ahí, pero no había una estructura o no había algo definido por el ETF, si es que no estoy equivocado. Y esto, que por ahí lo vamos a ver después, básicamente RTBH se utiliza enviando el número de IP hacia el proveedor con una comunidad. Esa comunidad, dependiendo del proveedor, era 65002.1234 y algunos empezaron a usar, casualmente, 2.666, el número de la bestia, digamos. O sea que, cuando vos enviabas ahí algo con número de sistema autónomo del tránsito, 2.666, eso quiere decir envía estos prefijos al Black Hole o al agujero negro. Incluso hay una empresa que se ve que tiene cuestiones, no sé si religiosas, pero es a 2.999. Que es 666 al revés, lo mismo. Es que es 666 al revés. Lo notable es que, estoy mintiendo acá porque estoy leyendo, recién en el 2016, se pusieron todos de acuerdo para decir por qué cada uno tiene una comunidad distinta. Que a veces no se publica su información. Que a veces no se publica. No es fácil de conseguir. Sí, hay proveedores que lo tienen en su página de web y hay otros que, no, te tengo que mandar un correo encriptado con la comunidad de Black Hole. Un RFC que apunta en el número 7999, o sea 666 otra vez al revés, en el 2016 dice... ¿Cuántas coincidencias? ¿Cuántas coincidencias esto? ¿Y las pirámides de México? También. Dice, vamos a utilizar, vamos a separar de todos los bloques, creo que acá Carlos me puede corregir, y Ana, quien sea, que dice, esta comunidad tiene un uso específico. Que es la 65535, dos puntos, 6666 nuevamente, para que todos los proveedores utilicen eso, para que todo el mundo utilice esa comunidad para RTVH. O sea que RTVH tiene, si bien tiene una larga historia, hace años que los proveedores lo ofrecen como un servicio, recién hace, bueno, recién hace 8 años, que parece poco, parece mucho, se pusieron todos de acuerdo en los apps. Esta comunidad se usa mucho en los IXPs, como dato anecdótico. Yo me acuerdo cuando, por allá, por, no sé, 2000, 2000 y poquito, comienzo del ACA del 2000, en un ISP en el que trabajábamos con Carlos, en el que solíamos trabajar con Carlos, usamos RTVH, pero, como decís vos, en vez de ser un bloque que vos simplemente le agregás una comunidad, y ya tenés todas las sesiones BGP establecidas, y lo agregás a las sesiones BGP que ya tenés para publicar tus prefijos en los bordes, digamos, era lo que el requerimiento era que tenías que hacer una sesión BGP específica, solo para eso, contra algún router, que además era multihop porque estaba allá atrás, digamos, no era un router de borde, era un router en la mitad de la red del proveedor, digamos, era una sesión específica, y a través de esa sesión específica BGP, todo lo que publicabas por ahí, era interpretado como black hole, digamos. Y, exacto, no necesitabas marcar la comunidad, no le daban, no le hacían caso a la comunidad, digamos, de hecho. Podrías no tener comunidad, porque, como te días una sesión específica para eso, si venía publicado algo por ahí, era porque lo querías poner a un cero, digamos, técnicamente hablando, o descartar el tráfico hacia ese bloque. Y lo que sí ponían eran condiciones, digamos, y te decían que, bueno, que en realidad, lo más grande que podías publicar ahí, los que te dejaban más, los que eran más permisivos, permisivos, ahí está, eran, era un barra 24, no te dejaban poner nada más grande que un barra 24, y lo más, lo típico era que te dijera, que era de alguna que tenías que publicarlo, de alguna dirección IP, ¿no? O sea, un barra 32, digamos, porque en esa época tampoco estaba muy popularizado el uso de IP versión 6. Dos cosas más en la historia. Cuéntanos, Tomás. Hay algunos proveedores de internet, así llamados tier one, que ya tienen black hole por región, por ejemplo. Hay algunas empresas que tienen cobertura mundial, que te dicen, quiero enviar al black hole solamente en Europa, solamente en Asia. Y después quiero mencionar algún del Team Kumri, que se llama UTRS, que es como si fuera un black hole distribuido. Tú le envías, tú tienes una sola, una única sesión BGP, le envías tus prefijos a UTRS, y ellos se lo reenvían a todos los que están asociados, entonces tienes un control de black hole más cerca, por ahí, de la fuente del internet. Previamente hay que hacerse socio. Ah, previamente hay que hacerse socio, todo esto es gratis, obviamente. Pero, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a mencionarlo aquí. Pero, antes de continuar, le tengo una pregunta, en particular, a Carlos. Hemos hablado del anuncio, que el proveedor tiene que soportarlo. Puedes correr en frío, más o menos, como si fuera una configuración. Imagínate que está un radio escucha, que desea implementar un black hole en su red, contra el proveedor. Es decir, quiere hacer sus anuncios, córrelo en frío un poquitico, ¿cómo sería? ¿Desde la vista del cliente? O sea, ¿del que se quiere proteger? ¿O del tránsito? Del que se quiere proteger. Del que siempre te vi, te vi así como, estás vestido como router. Hay un paso previo a configurar el BGP del black hole, que es tener métricas e inteligencia del incidente y entender a dónde va el tráfico. Porque eso es menos evidente de lo que parece simple vista. Porque yo lo que voy a notar, desde mi punto de vista, voy a tener unos monitoreos que me fallan. Tengo una granjita de servidores, los voy a ver todos caídos de repente. Pero eso no quiere decir que se estén haciendo todos atacados. Necesito tener herramientas de visibilidad. La realidad es que me permiten identificar hacia dónde va el ataque. Esas herramientas de visibilidad, o sea, hay free, hay open source, hay pagas, hay carísimas, pero más o menos todas terminan utilizando alguna variación de lo que se llama NetFlow. Hay que usar NetFlow. Niños, usen NetFlow. Entonces, XFlow o JFlow o el flow que quieran, pero son familias de la misma cosa. Con esa información, yo logro identificar de que desde a un bloque de servidores hay una, dos, cinco, una cantidad limitada de IP que están siendo atacadas. Ahí me pongo a configurar BGP. Y lo que tengo que hacer, yo ya voy a tener mis anuncios configurados para los bloques. Uno normalmente no anuncia las IPs de a una, anuncia barra 20, barra 21, o alguna afortunada o cosas más grandes, las IP de cuatro. Lo que voy a tener que hacer es asegurarme de que puedo anunciar las IPs que están siendo atacadas de manera individual. Por lo cual voy a tener que anclar esos anuncios de alguna manera usando usualmente rutas anuncios. Marcarlos con la comunidad apropiada. Bien, exactamente. Y bueno, ahí en la medida de que yo haya constituido los acuerdos apropiados con mi tránsito, el Black Hole, no, segundo, minuto después debería empezar a funcionar. Yo tengo un dato que nunca me pasó y nunca le pasó a nadie. Cuando se usa una community, ya saben, cuando ponen la community de lo que sea que dispone el Black Hole, hay una community bien conocida también que se llama No Export. Ah, sí. También hay que agregarla. Solo por si acaso, porque puede ser que puede ser más que nada ahora que se supone que los operadores están todas ahora mismas porque no sea cosa que esa ruta se filtre para otro lado y vaya. Vos decís que no querés pasar a la fama como un operador famoso de Asia Central. Me gustó una pequeña causa y me gustó esa. Entonces la recomendación sería a la hora de yo voy a anunciar a mi proveedor, voy a anunciar uno de los communities y le voy a anexar si van a exhalar dos communities. El referenciación de no de no de no y adicionalmente el no export. Nico, ¿qué hace el no export? Lo que hace el agregado de la comunidad no export es que lo que uno está publicando, digamos, ese bloque que yo le estoy específico, que yo le estoy publicando, que quiero poner en este caso descartar el tráfico, no sea a su vez publicado más allá del proveedor de tránsito con el que tengo el vínculo BGP, digamos. Si yo se lo publico a él, que él no se lo publica al otro. ¿Cuál no un community? Es una well-known community que tiene que ver con una cosa que comentó Tomás o que me invitó Tomás a comentar que es de dónde salen esos números que se definen en RPC, por qué se definen en RPC y la relación entre el IETF y ICANiana es una relación de prestación de servicios en la cual el IETF identifica un problema, por ejemplo, necesita una comunidad para Black Hole, el IETF puede sugerir por lo que va a ser ese número, pero en realidad la que termina asignándolo es IANA y de hecho por eso los documentos del IETF tienen una sección obligatoria que es IANA Consideration. Entonces, en el proceso de la discusión del documento, el documento antes de ser publicado como RFC tiene unas sidas y venidas con IANA en el cual efectivamente se asigna el número de la well-known community o el puerto o la comunidad de CNP o lo que fuera y las dos cosas tienen que terminar esos procesos tienen que terminar para que el documento se publique por RFC y ahí pasa a ser una well-known community. Déjame agregar algo antes de seguir sin ánimo de convertir esto en cómo funciona BGP o cómo funcionan las comunidades cuando uno en general por cómo funciona BGP cuando uno publica un bloque no un bloque de Black Hole sino un bloque genérico desde un router de borde para traer tráfico a sus redes para decirle al resto de internet cuáles son mis redes cuando yo publico un bloque yo tengo un vínculo BGP para hacer eso con un proveedor de tránsito que a su vez tendrá proveedor de tránsito que a su vez tendrá proveedor de tránsito y así se arma todo internet cuando yo publico un bloque por BGP mi proveedor de tránsito por defecto ese bloque a su vez lo va a publicar hacia arriba sin modificaciones lo va a publicar hacia arriba y a su vez el siguiente lo va a publicar al siguiente y así va a terminar alcanzando a todo internet cuando vos le pones la comunidad no tránsito el bloque vos lo publicás a tu proveedor de tránsito y ahí muere esa publicación esa publicación no va más allá de tu publicación de tu proveedor de tránsito tránsito no export no export exacto el nombre es no export pero no tránsito le cuento los IBGP y no le cuento los EBGP voy con Ariel te hago esta consulta todo el mundo soporta BGP RTBH que hago si mi App Street Provider no lo soporta lamentablemente todos deberían eso no es un no es un feature que tenga que venir en el sistema operativo de los equipos es más bien una configuración que hay que poner que se arma a fin de cuentas es una política de roteo exacto la idea de las comunidades es que yo les voy a dar a mis clientes un set de herramientas para que ellos me anuncien con una determinada community y yo tome una determinada acción sin necesidad que ellos me llamen por teléfono como dije al principio o que me manden un mail o lo que fuera entonces RTBH es básicamente un set de herramientas que yo les voy a dar para que cuando llegue la community de RTBH yo filtre el tráfico antes de que de que se le envíe por tu celular entonces no es un feature yo lo debería tener configurado lo debería tener disponible muchas veces lo que pasa es que está configurado está disponible pero no está publicado en ningún lado entonces no te dicen que existe no te dicen que existe y lo que creo que lo mencionó Tomás uno usa el 666 otro usa el 999 otro usa el 234 nunca está claro y bueno y de hecho algunos proveedores hemos entendido que lo habilitan a pedido a determinados clientes premium o lo que decía Carlos antes ¿no? con una sesión separada separada en un router aparte que generalmente no es bien conocido por los clientes entonces en la mayoría de los casos hay que salir a preguntarle lo peor es que hay que preguntarle a un comercial generalmente ¿cómo hago para frenar? y yo sabes te dicen en un mes y otro comentario que aparte es interesante aprovechando la pregunta estamos en la parte de cómo se implementa digamos entonces un tema que hay es a la hora de implementarlo ¿dónde lo pongo? ¿dónde configuro en mi red? ¿dónde origino ese específico? puedo originarlo en cualquier lado como es una comunidad no solo lo puedo originar en un borde sino que ahora lo puedo originar en cualquier equipo de mi red que hable BGP simplemente lo marco con la comunidad y eso eventualmente podría ser publicado hacia los proveedores de tránsito entonces una posibilidad una sugerencia no es ni siquiera una recomendación es una sugerencia que muchos hacen y que es muy accesible para sobre todo para proveedores pequeños es por ejemplo mantener un equipo un router que puede ser un soft router porque ese equipo lo bueno es que no va a recibir tráfico nunca lo único que hace es generar la publicación entonces yo puedo tener en alguna parte de mi red un router que puede ser software un FRR por ejemplo y utilizar ese router para generar esas medidas de seguridad para generar el Blackman entonces en ese router yo simplemente genero la publicación BGP la marco con la comunidad y eso ya se como ese router es parte del esquema BGP de mi red ya se publicaría terminaría saliendo eso si está todo bien configurado terminaría publicándose correctamente y cuando quiero dejar de hacer el bloqueo porque hasta ahora hablamos de poner el bloque en el Blackman pero cuando lo saco digamos y como lo saco no sé si hay alguna pregunta respecto a eso para quitarlo la ventaja que tiene eso es que tengo un solo lugar donde lo administro no necesito acordarme este lo puse en este borde este lo puse en este otro borde este lo puse entonces tu recomendación sería tener eso es uno de los tantos conceptos de route server que existen en un servidor de rutas que inicie la publicación BGP en las redes de los ISPs claro sobre todo con el Blackboard porque los equipos de operaciones en general no son de una sola persona y alguien puede venir y decir ¿dónde pusiste la ruta? ¿dónde estás originando el Blackboard? entonces ah no en tal router tienes que ir a ese router y quitarlo y si tenés 50 routers de borde tienes que implementarlo en los 50 routers de borde es buena la recomendación y es bueno hay un detalle ahí que es sobre todo cuando las redes se vuelven grandes hay que evitar las sorpresas las cosas tienen que ser predecibles las cosas tienen que estar en el mismo lado se tienen que llamar igual o sea tiene que haber un grado de predecibilidad que la gente justamente sobre todo en el medio de un problema o un incidente no les genera sorpresa hay una cosa que a mí me saca de quicio es cuando entras a servidores o routers están todos levemente distinto configurados es como que la gente tuvo la intención de configurarlos igual pero medio que se olvidó cuando fue a hacerlo entonces no se acordaba si a la lista de acceso le había puesto underscores o guiones o a medio entonces te quedó nada out con underscore en un router pero con guiones en el medio o peor cuando viene mal me saca cuando viene loco eso entonces Carlos no tocar por ejemplo Tomás te tengo una pregunta a ti ahora el elegido una cosita que quiero dar un dato que me parece fundamental hay un sitio que hablando no solo de las communities que se usan para RTBH hay un sitio de la comunidad de la comunidad de aquí de Latinoamérica que es el Brasil Twitter Forum que tiene una wiki que tiene un listado bastante extenso no solo de las comunidades de RTBH que se conocen o sea ahí los operadores a medida que se van enterando cuáles son los numeritos que utilizan cada uno de los operadores que van a ir alrededor lo van anotando en esa wiki y hay una lista muy extensa de cuáles son las comunidades entre ellas de RTBH es de las que yo conozco de acá en la región es la más completa que es wiki.brasilpearingforum.br wiki.brasilpearingforum.br si no me acuerdo mal y si no busquen la buscan en Google bueno ya escucharon ya saben entonces que si para conocer si su App Street Provider soporta RTBH pueden buscarlo en esa página probablemente tengo que conseguir la respuesta la pregunta que tengo Tomás es he escuchado que hay proveedores que cobran por este servicio o stream providers que cobran por este servicio dame tu opinión al respecto ahí nuevamente entramos entre mitigación y RTBH Black Hole hasta ahora no ha encontrado a nadie que lo cobre en particular hay gente que si lo cobra y te lo cobra por números de IP lo que es más normal que te lo den como un servicio es esto que hablábamos de 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 los flows digamos voy a voy a parar un ataque pero con determinado protocolo con determinado puerto con determinada dirección de IP ¿por qué? porque eso sí lleva un un consumo de kits ¿sí? para hacer esa esa mitigación esa limpieza de tráfico generalmente al tráfico lo hago pasar por otro equipo ese equipo se dedica a limpiarlo y lo saca hacia 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 nosotros ya limpio de ese ataque RTBH la configuración es cuando uno lo ve en el en en los routers es bastante simple entonces por lo general no lo cobran eso ya habría que averiguar con con los proveedores detrás yo sé que los grandes no lo cobran tengo varios grandes en latinoamérica y pequeños en latinoamérica todos al menos no puedo dar nombres pero todos tienen RTBH y ninguno ha intentado decir ah no este servicio cuesta millones de dólares ¿por qué no te lo tendrían que cobrar? si te lo quieren cobrar en realidad no te lo tendrían que cobrar porque a ellos también les afecta entonces si yo recibo un ataque de un enlace de 10 gigas otra vez o de 100 gigas y lo saturan a 10 gigas 100 gigas ese tráfico está pasando por el proveedor detrás también entonces a ellos de alguna manera por más que tengan muchos enlaces mucha capacidad también les va a afectar entonces hasta te tendrían que pedir a vos que les envíes la comunidad hay proveedores en Asia que te mandan o al menos la experiencia que tengo con proveedores en Asia es que ellos mismos te dicen te están atacando mucho este número de IP lo mandamos a nul o sea lo pusimos en blanco vale gracias Tomás voy a hacerte una pregunta Nico que vendría a ser la contraparte de la pregunta que le hice hace rato a Carlos a Carlos yo le había preguntado que imaginemos que tú eres el atacado que tendría que cuáles son los pasos que debería hacer para mandar el anuncio etcétera etcétera ahora te hago con la contraparte que vendría a ser yo subo ISP ofrezco mi servicio hoy en día no le ofrezco el servicio de RTVH a mis clientes hago tránsito cuáles vendrían a ser los primeros pasos que alguien debería seguir para poder ofrecerle el servicio a los clientes y eso ya lo comentó Carlos y Tomás y Ariel también en realidad como la configuración como no es algo que te requiera una infraestructura especial digamos es configuración de los routers es aplicación de filtros basados en política de enrutamiento mediante el uso de comunidades tenés que tener algunas cosas bueno le podés ofrecer el servicio de RTVH a un cliente que sea un cliente de BGP primero que nada o sea que no podés hacerlo con clientes residenciales que no tengan BGP eso es un primero segundo tenés que tener manejo de comunidades tenés que tener una red tenés que tener BGP activado y tenés que tener manejo de comunidades tenés que tener implementadas esas comunidades y la recomendación no es obligación pero la recomendación es seguir los estándares o sea no usar cualquier comunidad sino usar la comunidad estándar porque es la primera comunidad en la que va a pensar alguien que quiere utilizarlo digamos entonces con eso y la aplicación de las políticas de filtrado en este caso básicamente después te están poniendo un prefijo a null cero en un router basado en en que en que un bloque venga marcado con una comunidad si viene marcado con tal comunidad entonces null cero listo y listo eso ok me quedan dos preguntas voy con Carlos con eso especifica es tan fácil como decir si viene con tal comunidad entonces va a null cero yo le voy a agregar una vuelta de rosca más y después se le va a tirar la pelota a Carlos porque me voy a meter en el área de él este si viene con tal comunidad y las IP son de él ah si entonces ahí va que tema eso para hablar para hablar toda la tarde es un buen punto muy buen punto eso también lo debería ser comprobado antes de que te dije la tarde lo debería ser comprobado con todos los anuncios pero es bueno el asunto es muy bueno como buena práctica en cualquier sesión BGP cualquier servicio de tránsito de pinning uno debe es responsabilidad de las partes verificar que lo que se le anuncia es lo esperado lo que anuncias y lo que recibís claro no en el tránsito porque capaz que en el tránsito necesitas recibir todo sí definitivamente hay un comentario adicional que es como también a su vez agregar comunidades es muy fácil también hay que tener cuidado de no agregarle la comunidad de Black Hole a cosas que no tendría que tenerlo como es el número de la bestia convencer que la bestia sea la que exacto porque no haya usado el número de la bestia en otra tarea tuya que la tengas por ahí y justo se te filtre por ahí entiendo que por ahí vas también también exacto y en realidad uno debería como precaución como operador de tránsito debería asegurarse que las cosas que están marcadas con la comunidad de Black Hole no salgan de las ruedas o sea el no export un montón de detalles efectivamente la verificación de que lo que recibo es lo que espero es una cosa que deberíamos hacer independientemente si es Black Hole si lo estamos usando para Black Hole quiero rescatar unos comentarios que se hicieron fuera de línea uno en BGP en muchísima documentación uno lee bueno uno puede realizar el anuncio en IPv4 máximo hasta barra 24 en IPv6 máximo hasta barra 48 en el mundo de BGP y eso uno lo lee en el 99% de las bibliografías que busquemos la buena pregunta a ti Carlos digamos que yo quiero tengo un IDS un IDP me identificó un IP específico que me están atacando el web server quiero mandar el community RTBH específicamente para un servidor ¿es posible? ¿se puede? ¿no se puede? es buena la pregunta hay una cosa que hay que aclarar porque incluso algunas veces en eventos de Lagnix se ha malinterpretado el concepto de en BGP solamente se puede en un C-R-24 en realidad en BGP uno puede anunciar absolutamente lo que siquiera uno puede anunciar el barra 8 entero y puede anunciar una IP individualmente eso no es una limitación del protocolo el protocolo está construido con generalidad para anunciar lo que hay que anunciar lo que el asunto de la propagación de cosas más pequeñas que barra 24 viene por una decisión ni siquiera muy consensuada una decisión de la industria en general de claro exactamente antes era barra 22 en una época cuando conversamos Tomás me hizo notar y acordate yo la verdad no me acordaba acordate que antes era barra entonces no hay ninguna limitación a nivel del protocolo para anunciar prefijos del tamaño que uno quiere eso primero que nada lo que puede haber es y esto de alguna manera es responsabilidad de quien da el servicio de Black Hole asegurarse de que en determinadas condiciones una sesión BGP o sea si la sesión BGP es compartida entre el tráfico normal y el tráfico de Black Hole hay determinado esa sesión debería poder recibir anuncios que son más específicos que barra ¿cómo se hace? bueno hay múltiples maneras y quedará la configuración del equipo de los equipos de esta web pero sí efectivamente por ahí incluso entiendo por qué hay operadores que quizás prefieren tener una sesión separada porque en realidad la configuración esa me suena que debe ser bastante tricky el tema de permitir 24 para ciertas cosas pero 32 para otras básicamente la política ahí es dice si eso supongamos que sea un IPv4 un barra 32 dice vos vas a tener una política que diga si es un barra 32 y viene con esta comunidad entonces hacer esta acción que muy probablemente sea enviar a nul o agregar otra comunidad y luego si ahí la siguiente es no aceptar nada mayor a barra 24 o a barra 48 en IPv6 y la previa a eso es lo que dijo Ariel de verificar lo que sea la previa la primera es todos los prefijos tienen que ser estos prefijos que ni siquiera debería ser si estás usando comunidad ni siquiera debería ser incluso en el router que están cargando eso podría ser debe ser en el router o sea a la hora de que te llegan ya debe entrarlo sea de RTBH o sea de lo que sea nadie debería publicar nadie debería aceptar un prefijo entrante de alguien que no verificó que es el verdadero delegado de ese prefijo y ahí nos podemos ir a RPKI hay un proveedor en Estados Unidos que tenés que tener las robas firmadas hasta los barras 32 para IPv4 y hasta los barras 128 para los IPv6 necesito que hables más despandarte en eso porque no te aceptan fue una política que pusieron de pronto empezamos a enviar barras 32 no iban a nul seguimos recibiendo el ataque por este gran proveedor del país del norte y lo llamamos y nos dijeron ah no están las robas claro por ejemplo nosotros tenemos 32 o LE 128 nosotros tenemos barras 17 maximum length barra 32 vamos a meter ese tema voy contigo Tomás si conversando hablabas del Team Simbrue del UTRS te hago una consulta hablando de RPKI Blackhall es normal por ejemplo que en un UTRS yo voy a recibir el anuncio de ellos mismos del UTRS si lo que va a significar que el RPKI inmensamente va a estar mal que puedo hacer yo como proveedor si realizo validación de RPKI no en realidad no va a estar mal ahí permítime corregirte porque yo lo que hago es Nico tiene el sistema autónomo 1 yo tengo el sistema autónomo 2 y UTRS usa un sistema autónomo privado para ello si no lo cambiaron últimamente entonces yo lo anuncio con mi sistema autónomo número 2 tengo mis ROAS tengo el Trust Anchor no sé si lo tengo porque nunca sé esto de RPKI pero tengo las ROAS Nico lo recibe y verifica que en la SPA esté originado o sea no importa la cantidad de sistemas autónomos que haya pero que el origen sea mi sistema autónomo número 2 porque te lo envía UTRS te envía te mantiene la S de origen no te miente el origen no te miente el origen justamente para evitar eso pero no estoy seguro si quizás lo llevaron a cambiar pero no importa eso sería otro tema no podemos fijar estaría bueno porque yo recuerdo que eso pasó puede ser puede ser hasta donde yo me acuerdo lo vi yo hubo quejas de personas que hacían validación de origen claro pero como había anunciado por un AS probablemente privado era un AS privado sí la validación siempre iba a fallar me parece que lo cambiaron pero podemos podemos eso lo podemos verificar este Nico te hago una pregunta técnica en el mundo BGP existen muchos communities large extended básico cuál BGP community se utiliza en esto ¿recordarás? no me acuerdo el número exacto pero es el 535 2 puntos 666 pero hay algunos que utilizan variaciones de eso por diversos motivos pero bueno lo que se debe usar es lo que está en el estándar lo que importa es cumplir con el estándar para con el estándar o si no hay un estándar para algo específico y hay una buena práctica con la buena práctica digamos porque bueno de nuevo es lo que uno esperaría que suceda cuando uno utiliza ese tipo de comunidad para las comunidades que están esconderizadas bueno de hecho desde el momento que vos tenés un estándar y que el RFC se supone que los vendors en las versiones nuevas de los sistemas operativos al volverse una comunidad bien conocida ni siquiera debería poner un número debería haber un comando que debería decir como el no export como el no export nadie sabe el número de los export empiezo con 0x una última pregunta buenas noticias estamos por terminar una última pregunta que la voy a puntualizar con Ariel y Carlos pero bueno mi técnico Tomás le agradece cualquier comentario chair de la ACNOC CTO de la ACNIC que puede hacer la ACNIC la ACNOC para divulgar un poco más RTVH a pesar de que es una práctica común pero probablemente puede ser algo desconocida por algunos operadores para fomentar la adopción y uso de RTVH comienzo contigo Ariel yo creo que está bueno particularmente cuando se habla de esto y lamentablemente hay muchos operadores que no conocen que esto me pareció un tema súper interesante de de afrontar en el podcast vamos a hacer los laboratorios para colgar en YouTube y en las plataformas de video para que te veas lo principal que a mí me gustaría destacar de esto a diferencia de otras cosas en las que hemos trabajado en conjunto es que cuidado que esto es UGP a ver muchas veces hemos hecho laboratorios y otras cosas en donde si uno aprieta algo mal generalmente de última rompe algo interno en estas cosas hay que ponerlas hay que tenerlas en cuenta me parece pero hay determinadas consideraciones que hay que cuidar entonces lo que me parece que podemos aportar es procurar el conocimiento de todo esto ayudar como grupo de operadores como siempre saben están los listos de correo están todos los canales de comunicación que tenemos abiertos tenemos los eventos que están todos los amigos cada nuestra comunidad dispuesta a ayudar en lo que haga falta vamos a poner ejemplos de las configuraciones pero como siempre encarecidamente cuando se trate de algo de UGP no copiar y pegar ciegamente es mi recomendación número uno no copiar y pegar y preguntar que nadie tenga vergüenza de consultar lo que sea y en lugar de nada estamos más que a disposición de ayudar en lo que haga falta para implementar cualquiera de charlie la posición de la NIC es parecida en realidad nosotros no es el rol del RIR obligar a los operadores a hacer nada en particular si es creo yo nuestro rol está dentro de nuestras obligaciones para nuestra comunidad es hacerles saber que estas cosas existen hacer el máximo esfuerzo para que sepan que este tipo de cosas existen y bueno colaborar con otras organizaciones en este caso el año para entre todos poder de alguna manera difundir el conocimiento de que estas cosas existen y cómo hacer yo tengo un comentario ahí más es lo que dijo Ariel hay algunas cosas que tienen que ver con generalidades de MGP y de todos los protocolos y eso de no copiar y pegar antes pensarlo una o dos veces dos veces mejor que una y más también aplica todo y especialmente en MGP si yo siempre digo para mí esto es mi opinión personal MGP no es un protocolo complicado MGP de hecho en mi opinión es de los protocolos más utilizados este con protocolo de ruteo externo es mucho más simple que los protocolos de ruteo interno más utilizados muchísimo más simple que los protocolos de ruteo interno más utilizados lo que tiene es que las relaciones de interconexión entre los sistemas autónomos esas sí son complejas y es muy difícil por más que uno haga una especie de tormenta de ideas el qué puede pasar si entonces como es muy difícil el qué puede pasar si MGP es un protocolo que no es complicado pero sí es muy fácil cometer un error ¿no? se puede afectar a un externo exacto y además en MGP el otro problema es que no es ruteo interno es ruteo externo entonces el error no queda confinado a mi red reviento mi red y toda la que está conectada y todo internet eventualmente entonces el comentario es una de las cosas que se puede hacer siguiendo la línea que decía Ariel es yo puedo agarrar armar todo por ejemplo supongamos que tengo como decías tú un generador de rutas un servidor de rutas para mi red etc configurar el RTBH en este caso configurarlo con una comunidad privada que yo si estoy respetando las buenas prácticas de MGP las tengo filtradas en todo mi borde o sea que eso no debería salir de mi red y poner en otro lado de mi red un otro dispositivo que puede ser software también que haga a las veces de lo que haría el router del cardio entonces genero un black hole y lo aplico dentro de mi red con esa comunidad privada digamos si veo que eso funciona ahí doy el siguiente paso que bueno lo pongo en producción lo pongo para afuera o sea probar las cosas probar las cosas dentro de mi red en un área si además de una maqueta pero además de probar la maqueta MGP tiene problema ese cuando uno va de la maqueta a la red no tiene nada que ver todo funciona en powerpoint y en la maqueta exacto en MGP todo funciona en powerpoint en MGP agregamos además en MGP todo funciona en la maqueta y cuando uno lo pone en la red rompe todo entonces es bueno probarlo en la maqueta como decimos después en la red y después sí darle el paso de hacia afuera no quería agregar que para las políticas justamente también hay un RFC donde si te dan los pasos de que filtros tendrías que tener cuando haces peering next e incluye justamente la parte de aceptar los barra 32 que tengan la comunidad que sea de RTVH ahorita cuando mencionabas lo de que era fácil afectar el resto de la red a veces cuando yo hablo de MGP me acuerdo mucho de Spiderman de cuando el tío Ben le dice a Peter Parker con grandes superpoderes tienen grandes responsabilidades este mismo caso MGP pasaría a ser supermodo con esto damos por concluido LACNIC Podcast un episodio superespecial donde conversamos sobre RTVH con cuatro expertos en redes los esperamos para una próxima oportunidad escuchaste escuchaste LACNIC Podcast suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios LACNIC Podcast ¡Gracias!